Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por aquí y nunca me has visto, pues mi nombre es Melanie y soy cubana. Y este es mi canal de video reacciones. Entonces, quiero hoy hacer una reacción nuevamente a Chile. Bien, porque encontré un videito por ahí que me llamó muchísimo la atención y quiero grabárselos a ustedes. Son 10 curiosidades en los que los chilenos son muy buenos. Y bueno, quiero saber en los que los chilenos son buenos y, bueno, 10 curiosidades que tienen que ver con Chile y los chilenos. Bien, como ya les había dicho en el video anterior, que si no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de información para que corran a verlo. Quiero decirles que me gusta muchísimo el acento chilero, me encanta. Un tipo de videitos para conocer también más países, ya que tengo un videito de México y tengo también muchísimos videos de República Dominicana. Recordarles a mis amigos dominicanos que no los voy a abandonar, que los quiero y los adoro a todos por el gran apoyo que me han dado en este canal, porque gracias a ellos este canal ha crecido. Y bueno, nada, agradecerles que esto no se va a parar aquí y que yo siempre voy a seguir reaccionando a República Dominicana. Simplemente quiero variar un poquito para conocer otros lugares del mundo también. Así que nada, sin más pregámbulos vamos a empezar con este video de las 10 curiosidades de Chile. 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 Y mire esas estatuas que cool, que raras. Si hay algún chileno díganme que son las estatuas. Son como una gente tocando algo. Hola chicos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Y en esta oportunidad vamos a hacer lo que es la segunda parte de los chilenos son muy buenos. Aparte de eso vamos a tener unas curiosidades de acá, de lo que es Chile. Así que sin más preámbulos vamos a ese ranking. Y recuerden que ese ranking no tiene nada que ver el orden. Vamos a hacerlo todo aleatoriamente. Así que vamos. Bueno, como número uno tenemos a las fiestas patrias. Y por qué vuelvo a tocar las fiestas patrias en este video. Y es que no quedó muy claro lo que son las fiestas patrias. Y por eso muchos me hicieron comentarios como que acotándome eso. Y la verdad, sí, tienen mucha razón. Y ahora vamos a profundizar lo que es las fiestas patrias acá en Chile. Como saben, todos los años se celebran las fiestas patrias acá en Chile. ¿Pero qué se conmemora? Se conmemora lo que es el inicio del proceso de la independencia de Chile. Bajo la corona española. La ley 2977 fijó dos días de celebración en el año 1915. Así que el 18 de septiembre se celebra la independencia nacional. Y el día 19 de septiembre se celebran las glorias del ejército. Es importante también acotar que los días 17 y 20 también están incluidos en las fiestas. O sea, casi que prácticamente toda la semana. Y esa es una semana rumbera, fiestera. Como ya estoy viendo, en varios países se celebra la fiesta de la independencia. Y si hay otros países que se celebra la fiesta de la independencia, pues déjamelo en los comentarios para yo saberlo. Y para conocer más acerca del tema. Aquí en Cuba no se celebra eso. La verdad, hay muchas celebraciones. Pero las más importantes son el día 18 y el día 19. Durante esta fiesta reaparecen todos los que son los juegos típicos de acá de Chile. También la danza nacional de acá de Chile llamada La Cueca. Como comidas típicas se encuentran las empanadas, los anticucho, los asaditos, los choripanes, las sopibillas. Y como bebidas tenemos lo que es el terremoto y la chicha que puede ser de manzana o de uva. Esta no he tenido la oportunidad de tomarla, de conocerla, pero sí espero que este 18 de septiembre de este año 2021 se puedan celebrar. Y bueno, ya hemos pasado un poco lo que es el tema de la pandemia porque la verdad es que son unas fiestas muy lindas que se celebran acá. Y bueno, estos son algunos datos de los que no mencioné en el primer ranking. Si quieres más información sobre la fiesta patria, te dejo por acá arribita lo que es la etiqueta para que vayas a ese video. En el segundo puesto tenemos a tomar once. Y es que sí, así se reúnen todos los chilenos de eso entre un horario entre las 5 de la tarde y 7 pm. Son fanáticos del té y la verdad es que consumen mucho té en lo que son las meriendas o break o tomar oncecitas. Acá toman más té que café o si no, bueno, déjame en los comentarios si tú eres team tech o team café. Acá también en tomaroncita, bueno, se preparan su pancito con mantequilla. También lo que son las dobladitas que realmente son muy ricas y me encantan ser, o sea, súper brutales. Pero también tenemos otro significado de esa palabra y es que esa palabra también se originó como excusa para tomar aguardiente. En la época colonial, ya que la palabra aguardiente contiene 11 letras, por eso es que se da el nombre de tomar once. Eso es algo que me ha intrigado mucho porque fueron muchos de ustedes los del comentario que me decían que tomar once se referían a eso. Y bueno chicos, pasemos al punto número 3. Chile, país tricontinental. Y sí, como lo escuchan, Chile es un país tricontinental y cuenta con ese privilegio. ¿Qué significa eso? Que tiene territorio en tres continentes. En el continente de América, en el continente de Ozanía y en el continente de la Antártica. Y así que súper bien, por eso Chile cuenta con uno de los climas más agradables y en donde se cumplen las cuatro estaciones. ¿Y qué hace siempre el frío? Los bomberos de Chile. Su arriesgada motivación, la pasión con la que se entregan a su trabajo para servir al prójimo, es súper importante de admirar. De verdad, un valor, tienen un valor absoluto a todo lo que es las vidas que van a salvar. Y es que para los que no saben, aquí por ejemplo, en cualquier circunstancia siempre están los bomberos presentes. Y bueno, algo que me parece muy curioso es que los bomberos de Chile no perciban un sueldo. Según lo que estuve investigando, no perciben un sueldo, sino solamente los conductores o los telefonistas que pertenecen fijo a lo que es el cargo. Pero los demás son... Y ahora yo pregunto, o sea, está súper que haya una persona, bueno, una, varias personas que salven las vidas. Porque obviamente en todos los países hay bomberos y hay policías. Pero de... Entonces se brindan los bomberos a trabajar para salvar vidas, gratis. ¿Y de qué viven esa gente entonces? Porque si supuestamente los bomberos tienen que estar disponibles todo el tiempo, porque tú no sabes a la hora que tú vas a necesitar un bombero. Si a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana. ¿De qué viven ellos? ¿Qué dinero se ganan? ¿En qué tiempo? Si es algún chileno, por favor, que me pueda explicar esto, por favor, que me lo deje en los comentarios, porque sinceramente no entiendo. Pero, no tanto eso, después que acabe este video voy a investigar, porque me llama mucho la atención. Que, o sea, tú te brindas, está bien, pero no ganas dinero. Totalmente voluntario. Así que, bueno, eso me gustaría saberlo acá en los comentarios, si tengo algún bombero chileno que me lo deje por acá saber y me diga qué tal su experiencia y si perciben o no perciben sueldo. Porque lo que estuve investigando dice que son totalmente voluntarios y que viven de lo que las personas, obviamente, les donen. Pero de verdad, es un punto de admirar a esas personas que con mucha dedicación ayudan al prójimo. Como punto número 5, tenemos al Teletón de Chile. Un evento benéfico televisivo, realizado anualmente desde el año 1978. Es liderado por el animador Don Francisco. Y debido a su éxito que ha tenido en Chile, se ha imitado en otros países, que la verdad me parece un punto súper excelente. Y acá en Chile, se tiene que sentir orgulloso de que se haya iniciado ese proyecto acá. Para los que no saben, el Teletón es una entidad pionera que se dedica a la rehabilitación infantil. El Teletón, una entidad pionera y líder en Chile, que ayuda a la rehabilitación infantil y juvenil. Porque esto va dedicado a todos los niños y adolescentes, en el cual se atienden a todos en el centro de rehabilitación. Como punto número 6, quiero traer este punto a lo que es una curiosidad que me pareció súper importante acá en Chile. Y es la Plaza Baquedano. También conocida como Plaza Italia, o como otros lo denominan, la Plaza de la Dignidad. ¿Y por qué traigo este punto acá? Es que me parece muy curioso que después de 93 años, la estatua Baquedano haya sido removida. Esta fue coronada por el monumento al Teletón Baquedano, del escultor Virginio Arias. Inaugurada en 1928. La estatua fue removida el 12 de marzo, en horas de la madrugada, en el año en curso. Esto fue removido en lo que fue el estallido social. Muchos son las teorías que se dicen que si la estatua del general Baquedano va a regresar otra vez a lo que es la Plaza Baquedano. O también hay otra teoría que dicen que puede ser que se recoja la firma de la ciudadanía para cambiarla o simplemente dejarla así como está en la actualidad. Pero sea cual sea la decisión, de verdad esto va a quedar para la historia de Chile. En el punto número 7 tenemos la Astronomía de Chile. La cual ha sido desarrollada mayormente en lo que es el desierto de Atacama. Gracias a lo que es las condiciones climáticas y geográficas en el desierto de Atacama se encuentran uno de los mayores proyectos más grandes del mundo. Chile posee el 30% de la capacidad astronómica del mundo. ¡Qué lindo! ¿Y es que acaso Chile quiere ser la capital astronómica del mundo? Déjamelo saber acá en los comentarios porque de verdad este es un proyecto que está súper interesante. Y si logran hacer el telescopio Magallanes va a ser un boom total para lo que es la Astronomía Chilena. Chile cuenta con el desierto más árido del planeta. Con una superficie aproximada de 105.000 kilómetros cuadrados. Y es que también en el desierto se consiguieron las momias más antiguas del mundo. Las momias chinchorros. Que datan de 7.000 años atrás. Descubiertas por el arqueólogo alemán Max Hull. No sé si lo pronuncio bien. Es alemán el nombre. No, no puedo con eso. ¿Saben ustedes dónde está el programa más logjeo del mundo? Sí, también acá en Chile. Y ese va a ser nuestro punto número 8. Fue transmitido de forma ininterrumpida. Duró en el aire 53 años. Un mes y 11 días. El presentador de Sábado Gigante fue Don Francis. Y el cual ha recibido 13 récords Guinness. El último programa se emitiría por última vez el 19 de septiembre del 2015. Bajo el nombre Sábado Gigante por Siempre. Así que súper bien, súper interesante. Y ojalá fuera seguido la trayectoria. Aquí en Cuba se ve. Sin duda ha dejado lo que es un legado muy especial acá en Chile. Como punto número 9 tenemos a lo que es el divorcio en Chile. Y es que se legaliza el divorcio en Chile en el año 2004. Y bueno, aquí las personas tienden mucho a lo que es pololear y duran un cierto tiempo o no tienen como que ese afán de casarse. Se casan acá las personas muy mayores. Y por eso la tasa de divorcio acá en Chile es una de las más bajas de lo que es el mundo. Y como punto número 10, para finalizar este ranking, tenemos el terremoto más fuerte de la historia de la humanidad. Y fue registrado acá en Chile. Ocurrido el 27 de mayo de 1960 a las 3 y 11 de la tarde. Tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richard. Esto ocurrió en Valdivia. Hubo 2.300 muertos aproximadamente y 3.000 personas heridas. El terremoto tuvo una duración de 14 minutos aproximadamente. La bandera de Chile. Y es que la bandera de Chile es muy parecida a la de Texas. Les voy a dejar una pequeña imagen acá para que podamos observar bien la postura en la que se encuentra. La diferencia son las estrellas blancas que ahí se presentan. Y es que acaso Chile se copió de Texas. Y la respuesta es que no. La bandera de Chile fue adoptada en el año 1817. También se puede ver que se aprecia que es muy parecida a lo que es la bandera de Estados Unidos. Que ya acá se las puedo mostrar en una imagen. Así que nada chicos, ¿qué piensan ustedes de este punto? Déjamelo por favor saber acá en los comentarios porque sería súper importante saberlo. Y conocer un poco más de su historia, pero de la mano de ustedes. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este ranking. La verdad me fue encantado hacer más cosas y más curiosidades de Chile. Y es que de verdad tienen muchas cosas que mencionar. Como que Chile es el país más largo y angosto del mundo. Como que poseen también la octava maravilla del mundo. Que son las Torres del Paine. Que es también el mayor productor de cobre del mundo. Son muchas las curiosidades que de verdad nos invaden en este país. La verdad son súper importantes conocer un poco de lo que es la historia chilena. Y para mí fue un agrado hacerle este ranking. Déjame acá saber en los comentarios qué te ha parecido, qué me faltó. Todo en este ranking. Déjémoslo acá en los comentarios para que seamos mucho las personas que nos enteremos de lo que es la historia chilena. Y bueno chicos, ya desde acá me despido. Ya igual se nos está haciendo de noche. Y no se va a lograr apreciar bien lo que es en el video. Recuerda suscribirte. Si te gustó, por favor, dale un like. Y bueno chicos, desde acá muchas bendiciones. Les deseo todo lo mejor para ustedes. Y no olviden suscribirse al canal. Besin, chao. Bueno, hablando del tema del divorcio. Es un tema muy importante que me llama mucho la atención. Porque sinceramente es un poquito la realidad. O sea, que se casan mayores las personas. Y creo que debería ser. Porque a veces tomamos decisiones en la vida. Y más nosotros en la juventud. De querer casarnos pronto. Y en realidad a lo mejor no estamos tomando la mejor decisión. Y no porque vaya a pasar algo. Porque la persona no sea la menos indicada. O cosas así. Simplemente porque ya cuando tú te casas. Es que yo, mi punto de vista. Yo respeto los puntos de vista de todas las personas. Respeto también a las personas que se casen. Y todas esas cosas. Pero mi punto de vista es que el momento en el que tú te quieres casar con una persona. Es porque ya tú decidiste que esa persona va a estar contigo la vida entera. Y viceversa. Esa persona decidió que va a estar contigo la vida entera. No lo sé, sinceramente. Yo en lo que es lo personal. No voy a perder mi tiempo casándome con una persona. Que solo voy a estar un año, dos años. Y después voy a decir, va y va. Mejor no me caso. Me caso cuando tenga 50. Y bueno, para finalizar todas estas cosas. La verdad. Me encantó. Si quieres suscribirte al canal de Angel Wonka. No sé si se pronuncia así. En la cajita de información. Ahí le voy a estar dejando el enlace a su canal. Y el enlace también al otro video que ella habló. También se los voy a estar dejando. Porque yo sí lo vi. Pero no se los he hecho a usted. Yo sí lo vi el primero. Entonces, nada. Déjenme los comentarios. Si les gustó lo del tema de los bomberos. También déjenme los comentarios. Y nada, chilenos. Que me manden un saludo, por favor. Quiero interactuar un poco en los comentarios. Y que me digan qué les pareció el video. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Y chao. Ah, y otra cosa. A ver, disculpen por la tos que tuve en todo el video. Tengo catarro hace rato. Y bueno, igual quería grabarles el video. ¿Bien? Chao.